¡Qué público, qué banda, qué todo! Bueno, oye, anoche hablábamos con Ácido en la red y con Dolors Guatella sobre la posibilidad de prohibir los memes de humor con políticos y esta misma mañana han absuelto a Guillermo Zapata por sus tweets supuestamente ofensivos. Con lo cual, y esto nos toca de cerca en el gremio, nosotros nos preguntamos ¿son malos tiempos para el humor en Internet? Igual es mejor que esta pregunta la responda el propio Guillermo Zapata con el que tenemos conexión ahora mismo en directo. Buenas noches, Guillermo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, estoy contento. Gracias por atendernos. Oye, bienvenido al lado bueno de los límites del humor, si es que hay lados, ¿no? ¿Cómo estamos ahora? Bueno, estamos absueltos, que no es una mala manera de estar teniendo en cuenta que hemos estado imputados durante bastante tiempo. Con lo cual, efectivamente, bueno, pues entiendo que estoy en el lado bueno. Sí. Oye, ¿crees que los jueces han entendido al fin que hay una gran distancia entre un chiste utilizado para ilustrar un debate en Twitter y un delito? Porque los jueces, los medios, los adversarios políticos, aquí ha habido mucha gente metida en este ajo, si me permites, un ajo bastante podrido, ¿no? Bueno, yo, claro, a mí no me sale esta, no me veo yo con la cosa de decir si era más o menos podrido el ajo. Lo que sí creo es que, mira, ha habido siete jueces que han llevado, en este proceso ha habido siete jueces. De los siete jueces, cinco han dicho que no había ningún delito y dos se han empeñado en decir que sí. Y es verdad que estaban colocados en el punto justo para que a mí me tocara ir a juicio. Pero, bueno, yo creo que más allá de eso, la sociedad en general ha entendido bastante bien lo que estaba pasando. Y eso es bueno. ¿Piensas que esta es, por tanto, una buena noticia para quienes creemos que el buen gusto no puede ser juzgado en los tribunales? Sí, creo que es una buena noticia para los que creemos que el gusto en general, el bueno y el malo, no puede ser juzgado en los tribunales y que se tiene que hacer en otro lugar. Lo tenemos que hacer discutiendo, conversando, viendo a ver que, oye, te has pasado con esto, en cuidado, eso se resuelve en otros lugares. Ya, me imagino que eres muy consciente de cómo te ha tocado pagar el pato de todo esto, ¿no? Yo no sé hasta qué punto te ha afectado personalmente en tu presente y en tu futuro. ¿Puedes actuar con normalidad? ¿Has recuperado esa sensación de libertad que al final es muy íntima? Bueno, yo la verdad que desde el principio tuve una sensación, una certeza fuerte de apoyo. Lo notaba por la calle, gente que venía y se te acercaba y te decía que estaba contigo. En fin, cosas así muy, muy, muy cariñosas. Y luego, en un momento dado, yo, en un momento del proceso jurídico, yo asumí que me iba a tocar ir a juicio. Más o menos en diciembre de 2015, yo dije que me dio la sensación de que esto tarde o temprano iba a llegar a juicio y me fui preparando para eso. Y, bueno, pues para eso tienes, pues, como para cualquier otra cosa, amigos, familia, compañeros de trabajo, como cualquier otra cosa en ese sentido. Creo que lo he llevado bien. Ya. Espero que estés tranquilo y que se acabe ya este viacrucis, ¿no? Aunque nunca se sabe. ¿Todavía podrían recurrir, ¿no? ¿Puede venir otro capítulo? Sí, podría haber un recurso al Tribunal Supremo. Ya. Esto es una posibilidad que, bueno, por otro lado, yo creo que está bien que esas posibilidades existan. Tenemos un sistema garantista. A veces, pues, puede parecer que se ceba con uno en este caso, pero está bien que la gente pueda recurrir al Tribunal Supremo. Claro que sí. Esto pasa porque, claro, no hay ningún problema grave en España ni ninguna urgencia, ¿no? Tenemos que estar... Entiendo que no hay prioridades. Ya. De otro tipo. No hay prioridades. Guillermo, muchas gracias por atendernos. Que descanses. Gracias a vosotros. Que descanses. Chao, hasta luego. Adiós. 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 Gracias.